Es que hay más para faltar, ¿no? Fabi, tú y yo somos un padre. Fabi, un abuelo. ¿Cómo se hace el EP? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace? Sí, no pasa. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Cuándo es tu? ¿Cuándo es tu? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!